Del libro mitos y leyendas de los terribles dioses griegos de Iris Rivera entre el sol y las tinieblas hoy les traigo acción el desdichado la bellísima diosa Artemisa ya le había aclarado a su padre Zeus no quiero casarme nunca ni siquiera novio quiero tener el padre dijo bueno y desde entonces ella vivía en los bosques con su túnica cortita y sus sandalias su arco sus flechas y sus 80 doncellas de compañía lejos de los dioses y lejos también de todos los hombres pero un día ocurrió una coincidencia que el joven acción un mortal hermoso y fuerte pasaba horas cazando con la ayuda de sus perros y el día de la coincidencia había llegado a un bosque que le era desconocido al tratar de ubicarse acción empezó a mirar por acá y por allá pero en eso qué vio a Artemisa bañándose con sus doncellas en una fuente las túnicas de todas colgaban de las ramas en la orilla acción quedó encandilado ante tanta belleza junta y trató de ocultarse detrás de unas piedras para admirarlas mejor en especial Artemisa quien claro era la más divina pero algún ruido habrá hecho el desdichado porque ella lo descubrió la solterísima diosa sintió primero vergüenza después odio y después tanta furia que hundió sus manos en la fuente y arrojó y arrojó un abanico de agua a la cara de agua sólo era pero cuando las gotas lo tocaron el muchacho se transformó en un ciervo sin demora la diosa asusó a los perros eran los perros de acción pero convertido en ciervo lo desconocieron y lo hicieron pedazos como buena diosa griega Artemisa había actuado sin dudas sin compasión porque parece que hablaba en serio cuando dijo que no quería casarse nunca que ni novio ni admiradores quería tener acción el desdichado ah